Hola, en este video les voy a mostrar como es que hacemos una fuentecita bien ancha. Tiene más o menos 2 pulgadas de ancho y de largo tiene 29 pulgadas esta tira. Es de una bolsa donde viene el frijol. Entonces, marcas tu papel así y lo cortas ahí así, con casi 2 pulgadas de ancho aquí. Entonces allí usa tu dedo así de un lado a otro para que así quede bien enrolladito tu papel ahí así. Es no muy fácil cuando es así de ancho el papel, pero tú allí pon los dedos así y veanme dando vueltas así, hasta que quede ahí más o menos acentrado el papel. Y ya continúas, aquí ya jálale bien, ya cuando hayas pasado el peligro de que se te rompa tu tira. Jálale así, vete fijando que aquí te quede más o menos parejito. Ahí, el papel así, una línea encima de la otra. Yo como ya no veo muy bien, ahí por eso me voy por todos lados y entonces, perdón por eso. Así. Este papel es bien fuerte, mucho más fuerte que el cartón de las cajas de cereal. Bien fuerte que es, entonces aquí le puedes jalar con mucha confianza. Tú sabes que no se te va a romper tu papel. No se te va a romper tu papel. No se te va a romper tu papel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.